Mujer Mujer, naciste, previa conjunción, unión, pareja disimil, complemento, seres opuestos, materia suficiente, necesaria, generacional. Tu inocencia guiñol conoció a Pierrot, para quitar soledad y dar sosiego. Abres sin fin de anhelos, abanico de diámetro infinito. Mujer Ritmo de contornos Logo de perfección Espejo de armónicas Perfiles de orgullo Caleidoscopio de virtudes Tez cambiante en la geografía, con mérito de grandezas Belleza del sol naciente Helénica Nórdica Latina Del afro Belleza cósmica Dioconda mítica Venus Carácter de contrastes Mujer Agua cristalina Fuerza histórica, poderosa y frágil Componente en el binomio obvio Vida Familia y humanidad Éxtasis de plenitud Amor Alma con ser Mujer Obturador metafórico de manantiales Plástica Letras Sabiduría y las artes todas Y Amas de molde Estrella Rostro musical Cenicienta de la sin razón Azarosa y huracanada corriente Esencia Vida A tu ternura infinita Exquisita Sutil Y delicada A tu desprecio A tu condición Mujer CPM Innovador Mujer 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 Gracias por ver el video